Música 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 Que onda gente como estan? Volvemos a The Last of Us Me estan disparando piches Música Se ha movido el puto Que hago? Sean bienvenidos a The Last of Us Música Empañado a mis pinches lentes Música Pero Música Bueno pues vamos a continuar Música Creo que no viene nadie pero vamos a ver Me tengo que parar Esta madre puras botellas y Música Ch... ч... ch... 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 Mierda No he conseguí ir a ir a ir a... ¿Dónde están? Ok Puta, justo Listo Perfecto, Virgilio Vamos a hacer otro Puta, ¿me ha visto alguien? Se supone que ya no hay nadie más Nueva escopeta, perfecto Ok Por aquí No, no puedo mover Hay un vector que no me deja pasar por ahí Carajo Eso Vienen por todo lado Listo Hay otro Soy una niña, vieja Eso Puta madre Carajo Carajo No veo a nadie No veo a nadie ahí Qué lento Ahí está Ahí va a estar Alguien a súper lejanía No veo a nadie Eso Puta madre Ok, ya estamos No hay nadie aquí Todavía me han visto Allá a lo lejos están Eso Es que cada tiro cuente El rango de escucha no es muy largo Vamos a ver No hay nadie Ahí hay uno Muerto Eso Supuestamente tenemos que ir por aquí Vamos a listar uno de alcance corto ¿Cómo? ¿Ah, por aquí? ¿Qué dice aquí? Algo de walk Vamos, con calmita Con calmita No hay nadie Supuestamente Pero a ver, vamos a ver Puta, ya va a haber alguien Si es la vida Acarandosa A veces negra A veces color rosa Perfecto Perfecto Uf, ya estamos Uy, uy Mira ese lago Qué bonito Nos estamos alejando Nos estamos alejando del tipo ¿No? Del Joel ¿Cómo lo vamos a salvar Si nos estamos alejando? Esta maldita cosa Me está bloqueando Llora ¿Qué hago? Puta madre Llora ¿Qué hago? Por ahí Por ahí ¿Cómo diablos hago de aquí? Oh, qué vista Eso Perfecto Quiero ver Controlar cuánto vamos Ok Ok Listo Nada más Seguimos con Eli Cuidado Son tres Después hacen más Es SonÍ Son ¡Gracias! 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 ¡Carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta! ¡Qué cagada! ¡Puta! ¡Pero dispara pues! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Me cago en Dios! Puta ya, creo que ya no hay nadie Solo había que hacerse pendejo e irse por aquí Kinomoto Pero no puedo usar Oh Oh mira Por allá abajo Vamos a abrir esto primero Nada Ya me voy a quedar Ok No 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 Me ha capturado el calo. Sé que tienes hambre. Estuviste afuera mucho tiempo. No me digas, pendejo. Venado. ¿Con algo de carne humana también? No, yo lo prometo. Es solo venado. Venado a la plancha. Me estás juzgando muy rápido. Considerando que tú y tu amigo mataron a cuantos hombres. No nos dieron elección. ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas para sobrevivir. Nosotros también. Debemos protegernos por cualquier medio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar entre esos pequeños? Prefiero no hacerlo. Ruda, ruda. Dime cómo te llamas. ¡Maldito mentiroso! Al contrario, he sido bastante honesto contigo. Ahora creo que es tu turno. Es la única manera de convencer a los otros. ¿Convencerlos de qué? Que puedes recapacitar. Que tienes corazón. Que eres leal. Y especial. Y especial. Pues fuck you. Diablo. ¡Estúpida niña! Haces que sea muy difícil mantenerte con vida. ¿Qué se supone que les diga a los demás? Ellie. ¿Qué? Diles que... Ellie es la niñita que... fracturó tu maldito dedo. ¿Cómo habías dicho? ¿Eh? ¿Trozos pequeños? Oh... Te veré en la mañana, Ellie. Y ahora voy a tener que ir a rescatarla, me cago en todo. ¡Eli! 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 A ver, ¿qué tenemos? Vamos a curarnos No está bien este neto Todavía sigue cogiendo Abre la puerta A ver, vamos ¿Dónde está? ¿Ahora por dónde tengo que ir? Joder ¿Quién? ¿Dónde habrá ido? Mierda ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde está? Joder ¿Dónde está? Gracias. Puta, mira, son hartos. Con cuidado. No hay donde más. Madre, hay uno. Este me va a atrapar. Cago, ¿por qué viene aquí? Yo me pierdo. ¡Qué cagada! Que no los atrapen. Creo que vienen chasqueadores. Sigue corriendo. ¿Por qué corren? ¿Dónde están? La única explicación lógica es chasqueadores. Puta, mierda, me cago. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eli, la pequeña, ¿dónde está? J, los cartílagos. J, los cartílagos. J, los cartílagos. ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse. Ya no puede ser real. A mí me parece bastante real. ¡Ah, la mierda, mira! De película, mía. ¿Qué diablos le pasa a estas personas? Solo tengo mi cuchilla. Me está siguiendo, creo, diseñando. Estamos afuera. Bien. ¿Qué? 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 Vamos a medir por aquí Cuidado No hay nada, solo cuchillo Muere Puta mierda Carajo Debo poder Hacerme pepa Puras botellas Puta mierda Ya he muerto Muere No sé bien Me confunden esos menes Entonces me tiene que agarrar este Vamos a nosotros Cuidado La nieve es nuestra amiga O antes de que venga Vamos por aquí O está pero pasar pues Casi me ven Vamos Futa Where do we go now No abre Me cago en todo Por aquí entonces Ya tenemos una situación Y nos encargaré La cagado Puta he muerto Que estúpida Una coñera no hay nadie supuestamente aquí no sé dónde está el viejo pero era por aquí me ha visto no sé dónde está el viejo qué jodido cuidado con los chasquis está un laberinto en serio aquí lo dejé amigos gracias por ver suscribirse y comentar nos vemos en el próximo video bye